En días pasados se reveló que el famoso actor Mike Biallo se contagió de la enfermedad que se vive actualmente y su esposa vivió momentos de mucha angustia al ver que cada vez le faltaba más el oxígeno. Gloria Sierra, quien es la esposa del actor, pedía a través de su cuenta de Instagram a alguien que le pudiera conseguir un tanque de oxígeno, pues el actor lo necesitaba de manera urgente y no encontraban en ninguna parte. Pero esta vez fue el mismo actor Mike Biallo quien reveló cómo es su estado actual de salud y qué fue lo que realmente pasó. En una reciente entrevista donde se le escuchaba afectado por esta enfermedad, comentó que pudieron conseguir un tanque de oxígeno por medio de un tío y ha tenido una recuperación considerable. Sobre esto dijo, Mi esposa se preocupó muchísimo y estuvo llorando, pues mi oxigenación pasó de 86 a 81 y un médico amigo nos dijo que deberíamos conseguir rápidamente el oxígeno para un caso extremo. Afortunadamente ya no tengo fiebre, me cuesta un poco respirar y al tomar aire me duelen las costillas y el estómago. Empecé con una alta temperatura, mucho dolor en el cuerpo y lo comparo con una gripa muy fuerte. No he perdido el olfato ni el apetito. Mike Biallo comentó que nunca pensó que iba a tener esta enfermedad e invitó a las personas a cuidarse no solamente por ellos, sino por las familias que están detrás, a las cuales le dolería mucho si llegaran a faltar. En este momento se encuentra aislado en su casa con la tristeza de no poder estar junto a sus hijos por miedo a contagiarlos. ¿Qué palabras tendrías en este momento para el actor? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras oraciones por su pronta recuperación.